Guillermo Moreno revela Funglode es utilizada por Leonel y Félix Bautista para lavar dinero. El candidato presidencial por Alianza País, Dr. Guillermo Moreno, reveló a través de su cuenta de Twitter que la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, que preside el expresidente de la República, Leonel Fernández, es utilizada para fines de lavado de dinero proveniente de la corrupción política. Moreno, dijo que Leonel y Félix Bautista lavaban parte del dinero sustraído a las arcas públicas a través de donaciones realizadas a Funglode. En el periodo de ocho años de gobierno de Leonel Fernández una de las formas de captación de recursos a través de Funglode fue mediante mecanismo de triangulación de dinero desde empresas de Félix Bautista que en el 2004 fue designado director de OISOE, posteó el dirigente político. También recordó que en el 2016 interpuso una querella penal contra Leonel Fernández y Funglode por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional dirigida por Jenny Berenice, la cual decidió archivar el expediente sin haber realizado la más mínima investigación tendente a esclarecer los hechos.